ok qué tal cómo están amigos y amigas de latinos pues con hábitos aquí muy buenos con nuevos hábitos saludables es un placer para mí conectarme con todos ustedes y es un nuevo segmento que pienso hacer todos los martes al mediodía así que si tienes alguna pregunta aquí vamos a contestar cualquier pregunta semanalmente me voy a conectar por la próxima media hora para conectar para conectar contigo más directamente ya que tengo clientes de florida de new jersey de san francisco de san diego etcétera etcétera entonces a veces variamos con los horarios y por este medio es súper fácil conectarnos también si gustas aparecer en pantalla te puedes conectar a través del zoom aquí en nuestra página ya tengo el número de zoom y la clave pues el día de hoy voy a platicarte un poquito acerca del programa y acerca de lo que puedes comer cuando estás en el 5 1 pues para tú si estás haciendo este programa y estás en el 5 1 recuerda son 5 comidas de tu caja que puedes comer y una comida hecha por ti la comida hecha por ti se llama verde y magra que es la comida lean and green para quien no me conoce yo soy la health coach certificada Erika Acuña te voy a platicar un poquito de mí antes de que se sigan conectando aquí estoy yo esta es mi transformación antes de Octavia yo estaba arriba de las 205 libras estaba obesa estaba prediabética tenía triglicéridos altos también tenía dolor en la rodilla derecha por causa de mi sobrepeso y de verdad que mi salud estaba pues ahora sí que por los suelos verdad hoy en día gozo de muy buena salud gracias a este maravilloso programa y como puedes ver mi autoestima cambió y subió pero que si al mil quiero que si al 100 ok entonces el día de hoy estoy aquí para platicarte más acerca de este maravilloso programa y para contestar cualquier pregunta que puedas tener el día de hoy pues vamos a hablar de nuestra guía una evaluación rapidita y corta para ver qué entiendas tú en qué consiste bueno en tu página 18 de tu guía te platica las proteínas que puedes agarrar dependiendo de cuáles cojas aquí están por ejemplo a 7 onzas por ejemplo pueden ser de camarones los tienes que pesar las 7 onzas ya cocinados los camarones los puedes hacer asados en caldo a la parrilla al horno como a ti te gusten en ceviche también a 7 onzas y aquí te dice dos grasas saludables aquí abajo están las grasas saludables la que a mí más me gusta es el aguacate y como me tocan dos porciones cada porción de aguacate es 1.5 entonces agarro 3 de aguacate 3 onzas si agarro de la parte de la parte de en medio son 6 onzas por ejemplo de pechuga de pollo son 6 onzas pero nada más una grasa saludable entonces una rebanada de aguacate pero si por ejemplo agarro carne de puerco o agarro salmón que es otro pescado pero es muy grasoso si agarro salmón entonces no grasa saludable porque porque el salmón o lo que viene siendo lo que viene siendo este le puedes llamar a la coma y decirle que estoy en zoom porque me está marcando perdón problemas técnicos de acá el salmón ya trae su grasa saludable al igual que la chuleta de puerco verdad las porciones de vegetal son siempre 3 porciones de vegetal aquí en nuestra lista están los vegetales que si están aprobados en el programa yo te recomiendo que no comas algo que no se encuentra aquí porque te puede sacar del quemagrasa por ejemplo aquí en esta lista no hay papa no hay zanahoria no hay elote no los comas no están en tu lista entonces nada más cosas que están en tu lista porque te pido que las peces porque mira por ejemplo si tú dices media taza de calabaza cocida esta calabaza está cocinada a media calabaza media taza de calabaza es muy poquita pero si tú la pesa son 3.90 onzas es la mitad de una calabaza grande vas a comer las porciones correctas si tú pesas tu vegetal por ejemplo aquí estoy pesando yo el aguacate no te puedes guiar por decir me como un cuarto de aguacate porque porque hay aguacates muy grandes del tamaño de un mango grande o hay aguacates del tamaño de un limón chiquitos entonces es por eso que yo te recomiendo que peses la cantidad de tus alimentos tus verduras a pesarlas verdad también si tú estás en este grupo ya te habré mandado esta lista en esta lista yo puse las verduras que son aprobadas y la hice personalmente para ti para que no tengas esas preguntas de cuánto pesa pues aquí te hice yo esta lista que ya posiblemente tú la tienes verdad están todas las verduras y están en crudo y están en cocino cocinadas verdad un ejemplo muy claro aquí la espinaca cruda es una onza 1.06 pero la espinaca cocida son 3.77 onzas es por eso que es demasiado importante que midas tu comida que midas y pesas en onzas verdad para poder tener buenos resultados aquí te doy un claro ejemplo de la diferencia de media taza de jitomate que se llama cherry tomato en inglés para nosotros es tomate pequeño déjenme le tomo a mi cappuccino me encanta tomar el cappuccino a media taza y la diferencia de que si lo pesas son 2.63 onzas entonces te fijas son 12 12 acá 12 tomatitos a diferencia que si nada más los mires es por eso que te recomiendo pesar tu alimento bueno de qué más vamos a hablar aquí vamos a hablar de los condimentos adicionales si tú tienes tu guía pudiste haber visto en tu guía que es esta que viene lo que viene siendo las proteínas traes la lista de proteínas y también trae la lista aquí está las proteínas dependiendo cuál escojas y ahí te dice tu lista de vegetales verdad bueno ya hablamos de las proteínas ya hablamos de los vegetales ahora hablemos un poquito acerca de qué es una comida verde y magra bueno una comida verde y magra que le llaman los americanos la lean and green es la comida hecha por ti de esa es la cual que yo agradezco profundamente que me mandes foto diaria si yo soy tu coach mándame foto diaria o ponla en nuestro grupo de latinos comparte esa foto para que otras personas que van entrando sepan que es una comida verde y magra que es lo que prepara a Mayra que es lo que prepara a Lucy entonces ahí van a saber todo lo que se puede comer dentro del programa bueno ya que sabemos que es una comida también sabemos que tenemos alimentos adicionales y son opcionales depende de mí yo los recomiendo por ejemplo en la primer semana te puedes comer una paleta de hielo de las popsico que venden en Bones o en las wraps en las tiendas americanas si vas a la Vallarta y a esas tiendas mexicanas no las vas a encontrar ve a las tiendas americanas hasta en la Walmart la tienen puedes comerte una puedes comerte tres tallos de apio puedes comerte dos pepinos de esos pepinillos que vienen a como en vinagre de esos pepinillos que les llaman picos aquí 10 almendras 7 nueces o 20 pistachos yo no recomiendo mucho los frutos secos porque estás agregando más calorías también hay condimentos adicionales por ejemplo al día si tú estás en Octavia tienes tres condimentos adicionales en tu comida bueno que vienen siendo puede ser una taza de leche de descremada por ejemplo de coco cashew o almendra que no tengan azúcar y que digan ahí un suinen verdad que no tienen azúcar puedes comer una cucharada o media cucharada de mayonesa barbecue todo tiene que decir sugar free por ejemplo déjame te enseño aquí arriba tengo algunos condimentos opcionales puedes utilizar tres condimentos opcionales ya sea la sal y pimienta ya sea este barbecue sugar free ahí puedes utilizar media cucharadita para tus pechugas aquí está la leche que te decía nada más ten cuidado que tenga esta banda de color rosa donde dice un sweet net que significa que no tiene azúcar y que sea menos de 30 calorías para tu cereal o para lo que tú gustes otro adicional otro condimento es la azúcar las dos únicas azúcares que yo apruebo en el programa es esplenda o stevia también si quieres puedes comerte media taza de gelatina al día no más de media taza sugar free tiene que decir sin azúcar aquí están las popsicles que son las paletas de hielo ahorita que viene la onda de calor pues es muy sabroso y refrescante comerte una nieve con toda la familia que sea sugar free la encuentras en bones estos aderezos son mis favoritos y están aprobados en el programa los encuentras en las tiendas americanas nuevamente no los vas a encontrar en el súper superior en la tiendita de la esquina no los tienen aquí los tienen yo los he encontrado por ejemplo en la walmart los he encontrado en la bones y los he encontrado en la raws hasta en la aldi estos son a base de yogur entonces vienen muy bajos en caloría muy bajos en grasa y demasiado bajo en azúcar el carbohidrato que tienen es muy bajo y no te saca del quemagrasa entonces estos son realmente los que yo te aconsejo a que le pongas a tu comida si es que le quieres poner grasa saludable también tenemos esta salsa que se llama raws es la única salsa marinara aprobada si tú vas y buscas otra salsa marinara no está aprobada dentro del plan 5-1 ahora vamos con la pregunta de las tortillas cuáles tortillas son aprobadas son estas se llaman egg and things y están muy sabrosas las vende únicamente cosco entonces estas am estas tortillas están muy sabrosas y las vende únicamente el cosco tú vas a encontrar otras am por ejemplo vas a encontrar otras tortillas que que venden en otras partes no están aprobadas dentro del programa entonces únicamente estas están aprobadas dentro del programa entonces yo te recomiendo que te bases únicamente a esto que es lo que realmente está aprobado dentro del plan si hay algo que no ves en tu guía por favor comunícate conmigo pregúntame creo que alguien más entró si pudieran apagar su micrófono se los agradecería muchísimo ahorita voy a comenzar en preguntas voy a seguir aquí en preguntas y respuestas entonces a otra de las cosas es que me dicen por qué pesamos la comida bueno si tú sabes comes cinco productos de tu caja ya cakes barras pancakes sopas lo que tú quieras y una comida hecha por ti verde y magra la intención de este grupo es enseñarte por ejemplo a cocinar chiles rellenos sin grasa y es enseñarte a que peces tu comida aquí claramente vemos un pollo asado a la parrilla afuera son seis onzas es bastante pollo entonces la intención es que te enseñes a comer apropiadamente este programa está diseñado con un conteo de calorías carbohidrato y proteína un ejemplo si tú pasas más de 100 carbohidratos al día no vas a llegar nunca al quemagrasa únicamente va a llegar la persona al quemagrasa si mide su comida por ejemplo aquí tengo un pozole están medidas seis onzas de pechuga están medida 1.5 onzas de aguacate está medido a lo que viene siendo el coliflor dos onzas de coliflor a tres onzas le puse porque es 1.5 cada de coliflor y la otra taza de verdura la cuento como el caldo porque ahí van a espinacas van chiles etcétera etcétera entonces otra de las cosas que es una una clave fundamental es este libro se llama hábitos de salud del doctor y este libro yo te lo recomiendo si tú quieres enseñarte realmente a tomar el control de tu salud lo venden en español ningún coach tiene a comisión por vender el libro de hecho lo puedes buscar en ebay lo puedes buscar en amazon donde tú gustes y este libro te da las herramientas para que no vuelvas a subir una vez que has bajado en este programa se platica acerca de las grasas de los quesos de los cereales etcétera etcétera y otro ejemplo que te quiero dar es el de mi hermana mi hermana mayra empezó el día 4 de enero de este año del 2021 con un estómago de 44 entonces el programa funciona comiendo este tipo de comidas de arroz de coliflor chiles rellenos etcétera etcétera y lo único que quería enseñarte ahorita es el progreso cómo va ella en estos meses ya van para cinco meses y ahí está no es pérdida de peso este programa es pérdida de grasa corporal y eso lo puedes ver en tu ropa es por eso que es súper importante que tomes tus medidas tu cuello tu pecho tu cintura tu estómago alto debajo pierna y tu cadera entonces a eso los las las medidas yo te las recomiendo una vez al mes que tomes tus medidas y tu peso todos los lunes también a mí me gusta que me marquen por teléfono no en texto tú me puedes marcar por teléfono estaría excepcional que me marques por teléfono porque así yo puedo contestar cualquier pregunta al instante hay algún alguna pregunta estoy aquí también en el chat directamente en la página gracias a todos y a todas los que se pudieron conectar el día de hoy si tienen alguna pregunta la pueden hacer a través de la página o aquí directamente en comentarios me voy a conectar todos los martes a pues una a darle bienvenida a todos los que están comenzando en esta semana esta semana comenzamos siete personas así que bienvenidos a este grupo ahí creo que alguien se quiere conectar pero entra y sale así que me voy a estar conectando todos los martes por media hora a hacer preguntas preguntas y respuestas de cualquier ámbito que sea tu duda cualquier duda que sea acerca del programa mi mayor recomendación es siempre lee tu guía acuérdate que tu guía es tu mejor amiga tu guía es tu coach así que yo lo que te recomiendo es que por favor cheques tu guía antes de cualquier cosa porque tu guía en tu guía está todo si tú dices puedo comer zanahorias revisa tu guía en tu guía no hay zanahorias entonces significa que no puedes comer zanahorias si tú dices puedo comer papas en la guía no hay papas significa que no podemos comer papas si tú dices puedo comer frijol en tu guía no existe el frijol entonces no podemos comer frijol únicamente lo que está en tu guía es lo que puedes consumir revisa también si son siete onzas seis o cinco para saber la grasa que te toca y tus vegetales siempre van a ser tres ayer me llamó una clienta preguntándome si puede comer el mismo vegetal claro que sí si tú nada más deseas brócoli tus tres pueden ser de brócoli a marita algo que quieras decir veo que estás conectadas hola 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 mar y cómo estás alguna pregunta sí que pena discúlpame pero entre un poquito tarde y no vi lo del libro hábitos de salud cuál es el libro que dices claro que sí enseguida lo pongo en pantalla para que lo veas lo puedes obtener a través de tu orden a ahí mismo te vas en donde dice shop o spanish y ahí lo encuentras se llama hábitos de salud del doctor hay enseguida lo voy a poner en pantalla para que lo puedas ver o también ni creas que mucha gente yo les recomiendo que lo compren en ebay o en amazon porque a veces sale más barato es usado pero es el mismo libro aquí está se llama hábitos de salud del doctor hay y una de las cosas súper padres que encontramos ahí por ejemplo es que nos abrimos el libro que se los voy a enseñar nos da ocho semanas para mantenernos después de haber terminado el programa o sea es una cosa padrísima nos da ocho semanas de ejemplos para perder este el miedo de quedarnos a sin el producto este programa no te quiere consumiendo el producto toda la vida este programa te quiere que te enseñes a comer sin el producto pero que sepas elegir buenas decisiones un ejemplo de lo que van a encontrar en este libro déjenme quito esto es esto aquí te van a decir por qué es tan importante que después de haber dejado el programa sigas comiendo cada tres horas una mujer o un hombre que no come cada tres horas hace depósitos de grasa y sube más aquel que come dos veces al día como aquí en eeuu la mayoría venimos de nuestros países y a lo mejor allá comíamos tres veces la mañana en la tarde en la noche llegamos a este país nos ocupamos el trabajo la casa la familia y nada más comemos dos veces lunch y dinner lunch y comida cena tarde entonces cuando una persona come dos veces al día hace depósitos de grasa pero si tú te quedas con estos hábitos que te enseñas en el 5-1 de comer cada tres horas que crees tu metabolismo va a estar acelerado y no vas a volver a subir no vas a hacer depósitos de grasa esa es una de las cosas que te enseña este libro otra cosa que te enseña capítulo 12 página 120 en adelante es que ya me lo sé de memoria te platica acerca por ejemplo de los vegetales te platica de las frutas cuáles son las que tienen más alto contenido glucímico que es el que tiene más azúcar también te da snacks saludables de menos de 100 calorías estos no te hacen bajar de peso como los feelings porque no tienen proteína pero si te ayudan a mantenerte lleno otra de las cosas que te enseña este libro es que cuando ya no estás en el programa y ya comes fruta un ejemplo cuando tú ya comes fruta es mejor comerte una manzana pequeña con un queso porque si te comes la manzana pequeña a los 40 minutos tienes hambre pero si te la comes con el queso como ya entró proteína y grasa duras hasta dos horas y media sin hambre entonces es bien importante enseñarte a comer y este libro te da todas las herramientas y viene completamente en español así que yo te invito a que lo adquieras también te platica los mejores aceites y viene en español te habla de los aceites cuáles son los mejores aceites los mejores cereales los peores cereales te habla por ejemplo del pollo de los quesos aquí están unas gráficas las verdes son las mejores las amarillas es precaución y las rojas es ten mucho cuidado porque son las cosas más chatarras te habla del contenido de las aves y lo me encanta porque lo ilustran como un semáforo verde adelante amarillo ten cuidado y rojo ten mucho cuidado porque el rojo es lo que es más alto por ejemplo en el contenido de las aves te platica que una pechuga de pollo tiene 18% de grasa y te platica que una salchicha no importa si es orgánica la mejor marca que encuentres tiene 80% de grasa esas son unas de las cosas maravillosas que aprendes en este libro te va a encantar aparte hay una sección de ejercicios en los cuales tú te puedes empezar a ejercitar todas las partes de tu cuerpo que quedan flácidas después de la pérdida de peso entonces este es un arma súper maravillosa que yo te recomiendo utilizar es el libro del Dr. A alguna pregunta dejen reviso las preguntas que tenemos ahorita en vivo lentejas no, las lentejas son altas en carbohidrato no están en nuestra lista entonces son consideradas carbohidrato como el arroz es muy bueno el arroz integral las lentejas, la quinoa cuando terminas tu programa acuérdate que tengo otra página que se llama transición siguiente paso y ahí te agrego ya que bajaste el peso y te vas a transición la transición está en tu página 23 y ahí te dice cuando ya comas las lentejas la página 23 es la semana número 4 aquí está la transición se ve un poco aquí está transición página 23 de tu guía y cada semana te dice que quites un producto y que vayas agregando otro de los que no comes otro grupo alimenticio podemos usar la tortilla como base para hacer pizza si Lucy la puedes usar esa tortilla déjenme les pongo la tortilla es la única tortilla aprobada en el plan si es que no quieres hacer mi receta de tortillas de coliflor esta tortilla en la única tienda que yo la he conseguido es la Costco aquí está se llama Egg and Things nada más que si la utilizas para hacer la pizza te va a quedar demasiado delgadita y a lo mejor se te va a quebrar Lucy pero puedes hacer burritos puedes hacerte quesadillas puedes hacerte tacos una infinidad está muy sabrosa aquí te dejé si llegaste tarde y apenas estás viendo aquí te dejé todo lo que está aprobado de condimentos dentro del programa esos son los aderezos que a mí más me gustan los encuentran en la Bons en el área de las lechugas porque están refrigerados son menos de 30 calorías están hechos a base de yogur muy sabrosos tienen muy buen sabor para el tiempo de calor ahí están las paletas para refrescarte o ahí está también lo que viene siendo la gelatina la única azúcar aprobada es Splenda o Stevia aquí hay un ejemplo de las leches no importa cuál sea la marca yo te puse aquí Blue Diamond pero puede ser cualquier marca mientras esté abajo de 30 calorías y diga un Sweetness que significa que no contiene azúcar ¿verdad? yo les recomiendo ahorita que se viene el tiempo del verano que uno quiere asar la pechuga o las pork chops las chuletas de puerco esta de barbecue la venden en Walmart en cualquier Walmart está muy sabrosa y acuérdate que para bajar las calorías de tu comida únicamente utilices el spray del pan ¿verdad? y otra de las cosas más importantes es medir y pesar tus alimentos tú ya tuviste que haber recibido esta guía en la cual está este todo lo que necesitas para llegar a tener los resultados que he tenido yo o los que está obteniendo mi hermana quien empezó el día 4 de enero así que ahí están algunos de los ejemplos de la comida que puedes comer dentro del programa y entonces de mi parte es todo me seguiré conectando con ustedes todos los martes en vivo en este por medio de este programa por medio de este grupo de latinos y también en mi página de YouTube quedan grabados así que muchas gracias por tu tiempo gracias por atender este Zoom que va a estar todos los martes con el favor de Dios y no pasa nada todos los martes a las 12 a tiempo de California estaré conectada para ti para estar en un segmento nuevo que estoy apenas haciendo este proyecto para tener más contacto con mis clientas como Mari que ahorita se conectó hay clientas de Miami de New Jersey de San Diego de Washington y este es el mejor medio para conectarme con todos ustedes los martes al mediodía tiempo de California prepara tus siguientes preguntas y recuerda que yo estoy disponible lunes, martes y miércoles de 12 del mediodía a 6 de la tarde ya que tengo dos bebés y pues tú sabes ya cuando uno tiene bebés los metes a bañar les das de cenar les lees el cuento y pues apago un poco el teléfono para estar al 100 para mis hijos que tengan un excelente martes me dio mucho gusto ver más personas conectadas que la semana pasada si lo estás viendo grabado por tu trabajo o porque estabas ocupado también agradezco tu tiempo yo soy la Health Coach certificada Erika Acuña y estoy a tus órdenes muchas gracias